Hola, ¿qué tal mis hermanos en Cristo? Les habla su hermana, la psicóloga Laura Aguilar. En estos momentos, para poderles hablar sobre un tema en la cual me están pidiendo, que es sobre la sobreprotección. Ahí cuando el amor se pasa y es demasiado y duele demasiado y hace mucho daño para tus hijos. Lo importante y lo primero que debes de saber es que no debes de quitar la autoridad a tu pareja. Si tu mamá le quitas la autoridad a tu esposo o tu señor le quitas la autoridad a la mujer, entonces tus hijos aprenden a no respetar a la autoridad. Recuerda que tú eres esa representación de toda autoridad próxima a que ellos vayan aprendiendo. Si tus hijos no saben respetar a papá y a mamá, no respetarán a sus maestros e igualmente y posteriormente a la policía. Es decir, ellos le quitan todo el interés y obviamente no respetarán a Dios, ni a su palabra, ni a nada que genere autoridad. Y se volverán realmente rebeldes porque tú mismo le estás enseñando a no obedecer a papá y a mamá o a criticar o a juzgar. Así que si papás tienen algún tipo de problema, es importante que lo aclaren, que lo trabajen, que se comuniquen, que ustedes lo sanen, más no que se lo traspasen a sus hijos. Tengan cuidado en ello, queridos hermanos. También, no es lo que diga él, es parte de la sobreprotección. Hagan de cuenta que la sobreprotección es como una violencia ante el hijo. No hagas nada, yo te lo voy a hacer a ti. Y a veces también dentro de la sobreprotección, los papás se pasan en el sentido de que los hijos tienen el derecho de decidir dónde van a pasar el fin de semana, qué es lo que hay que comer, qué cosa no hay que comer y todos han de comer o ir a donde el hijo diga. Y si el hijo no quiere hacer nada, todos se quedan en casa. Es decir, se vuelve un tirano terriblemente. También es parte de la sobreprotección porque es lo que diga a tus hijos, no se vayan a sentir. Y no es así. Ellos deben tener límites y responsabilidad. Parte también de la sobreprotección es el hecho de que no le dan responsabilidad. Que no haga nada, simplemente que estudie y ya. No. Tus hijos deben de saber que tienen la responsabilidad de guardar sus zapatitos, su uniforme, de lavar su ropa, ya los más grandecitos, a los 11, inclusive 9, 10 años, 11 años, 12 y demás, ya pueden empezar a lavar su ropa, a recoger su cuarto. Yo muchas veces les pregunto a los papás, ¿y qué pasa si ellos no lo recogen? Y de repente dice la mamá, pues yo lo recojo, de modo que esté todo tirado, ¿no? Él tiene que recogerlo. Y si no tiene calcetines que ponerse, eso qué pena, tendrá que lavarlos. Así que tendrá que aprender de las consecuencias de no ser responsable. Por lo que es importante, darle responsabilidad, papitos y mamitas. Algo también es ponerle límites. No permitirle que haga lo que él quiera, no darle todo lo que él pida. Y eso también es parte de la sobreprotección. En donde a veces los papás han tenido un pasado un tanto difícil y dicen, ay, 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 es que yo no tuve juguetes, yo no tuve esto y yo todo lo que me pida a mi hijo se lo doy. Y le dan de todo. Que si la mejor tablet, que si mejor teléfono, que si el mejor videojuego, lo que el niño pida. De tal manera que le enseñan que simplemente levanta el dedo o dice el deseo y los papás le obedecen absolutamente en todo. Eso dime tú, ¿en qué, de qué manera tu hijo va a aprender a trabajar, a ganarse las cosas? Lo están enseñando a un mundo irreal. Simplemente el desear, querer algo y tenerlo, lo que sea. Y no es así. Su hijo necesita ganarse las cosas. Su hijo necesita respetar la autoridad. Su hijo necesita saber que ellos son inteligentes, capaces, creativos, que pueden hacer las cosas, que pueden ganarse las cosas. Sin embargo, de tu tanta sobreprotección que todo tú le haces. He visto jovencitos ya grandecitos y demás que dicen, ábreme tal botella. Es que yo no sé hacer tal tarea. Es que yo soy incapaz de hacer esto. Yo no sé. Yo no puedo. Y son las palabras que si tú le haces todo, son las palabras que van a seguirle a tu hijo. Yo no sé y yo no puedo hacer nada. Llega un momento que realmente creen que ellos no tienen capacidad, ni cualidades, ni nada, nada absolutamente de bueno en ellos. Entonces empiezan a perder el sentido de la vida. Empezan a desilusionarse, a sentirse tristes o a hacerse muy rebeldes. Depende de la capacidad de cada uno. Así que hermanos míos, tengamos cuidado en sobreproteger a sus hijos. Por favor, que Dios les acompañe y que les dé luz. Y pues bueno, ya saben que pueden buscarme a mi Facebook como Laura Aguilar, Psicoterapeuta Católica, o a mi celular, si hay alguna duda, al 626-536-4527. Recuerden que próximamente tenemos la salida allá a los santuarios marianos. Quedan invitados. Llámenme a mi teléfono para anotarlos. Igualmente va a empezar un grupo para papás y niños y jóvenes también para empezar a enseñarles todo esto de más de cerca y todos podamos crecer y unir nuestras familias. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Bye.